Una de las latinas más destacadas de Hollywood actualmente es Paula Garcés, la actriz colombo-mexicana que ha sido vinculada sentimentalmente con Enrique Iglesias. Azucena Cierco habló con ella y tiene el reportaje a continuación. Acompañamos a la actriz Paula Garcés durante una sesión de fotos a El Rojo Vivo. Esta talentosa México-colombiana que está escalando a pasos agigantados el competido mundo del cine americano nos platicó que los paparazzis neoyorquinos la persiguen sin ton ni son y no precisamente por sus películas sino porque piensan que sale con el papacito de Enrique Iglesias. Quiero aclarar eso, que Enrique y yo no estamos juntos, los besos que están por ahí y están rodando son con mi esposo y a Enrique no le quiero dañar nada. Son muy parecidos, claro que a mí me parece que mi esposo es más lindo, perdona Enrique, yo te amo, amo tus canciones, pero mi esposo está guau. Paula, quien está a punto de estrenar la segunda parte de su película Harold and Kumar, en donde ella interpreta a María, la chica de la que Harold está perdidamente enamorado y además ha participado en series tan importantes como CSI Miami, nos contó que gracias a sus metas claras, a su perseverancia y al esfuerzo de su madre, hoy ella ha logrado su sueño de llegar a Hollywood. Estoy muy orgullosa de ser del barrio pues, porque de ahí han salido muchos artistas, pero son recuerdos buenos y malos, buenos porque superé algo, me inspiró a hacer algo más de lo que, de donde venía, y yo sabía que yo no era de ahí, yo era de Colombia, yo era de Medellín, yo era de México y bueno, porque éramos pobres, pues no importaba. Pero escúchala bien, pues a pesar de que ella ya juega en las ligas mayores, su sueño es hacer una novela en español y ni se imaginan por qué. Me encantaría hacer una novela también, quiero que mi abuela diga, sí, la estoy mirando en esta telenovela o en la otra. Paula, quien ha trabajado con artistas de la talla de Michelle Pfeiffer y Tommy Lee Jones, además es productora y una gran empresaria. Ella y su esposo de 7 años crearon un acogedor restaurante en Manhattan, que también hace catering, y cuyos clientes más asiduos son Jennifer López y Marc Anthony, entre una larga lista de famosos. Hicimos el primer catering y Marc Anthony y J-Lo como que se enteraron y empezaron a pedir comida con nosotros, y después Alicia Keys, y después Beyonce, y después Vanna. Y en un momentico se nos hizo la clientela así como estelar. Qué bella, bueno, y hablando de bellas.